Vieron que te dije que estaba muy vulnerable, se la notaba, se la sentía, lo estaba dando todo, lo estaba recontando desde sus adentros ¡Hola Amis! Bienvenidos un día más al canal y hoy les traigo un video, bueno, el pedazo de video que les traigo hoy ¿Por qué? Porque traemos una artista nueva en el canal Después del video de Marcelito Pomo y me estuvieron diciendo, tenés que reaccionar a ella, tenés que analizar su voz, que esto que el otro Hoy la traemos a Aurora, y que se me olvidó el apellido, Aurora Aznix, mil discul si lo estoy diciendo mal Nunca la escuché, nunca la vi, solamente la reconozco como de imagen por haberla visto como en alguna miniatura o algo así que esto va a ser la primer reacción a la voz de esta persona que yo ni idea Pero antes te digo que si alguna de las primeras veces que estás viendo mis videos te voy a dejar por acá arriba una playlist para que vas a saber todos los videos que estuvimos haciendo de diferentes artistas Hay un montón y este año se están viniendo muchos artistas nuevos así que yo que vos me suscribo porque vas a tener un montón de sorpresas durante mucho tiempo Así que confía en mí que yo te voy a traer un montón de artistas para que vos escuches Yo que vos me suscribo, le pongo like a este video porque es indispensable para mí Y dejame una recomendación, si querés que haga más videos de ella recomendame canciones de ella siempre y cuando estén en vivo porque en este canal reaccionamos y analizamos todas las voces que están en vivo También te voy a decir que por acá al costado te van a aparecer todas mis redes sociales Recordá que en Twitch estamos a las 11 de la noche argentina analizando cantantes en vivo En Instagram hago muchos vivos también, pero eso ya es algo más personal, más que onda que tenés para contarme Así que nada, te dejo eso por ahí y fijate lo que quieras hacer Hablando de Aurora, yo siempre antes de analizar por primera vez a un cantante digo con qué me espero Viste que todos prejuzgamos acá, bueno entonces yo quiero decir más o menos qué es lo que yo prejuzgo Y yo realmente, yo espero encontrarme como con una voz bastante particular Porque ya la estética como artista, la estética como artista es muy particular y ya me encanta, o sea eso ya me fascina En esta ocasión la vamos a escuchar en Runway, subtitulada del español, pero te aviso que si es una de las primeras veces que ves mis videos Te va a parecer un poco raro por acá por el tema de copyright y cosas que ya sabemos, you know which Me dijeron que ella es noruega, así que vamos a estar viendo también cositas culturales seguramente Vamos a analizar cosas culturales de la voz Bueno, estoy hablando mucho, entonces le vamos a pedir al señor director la intro Vamos chiquis, a ver qué hundís Amo los sonidos electrónicos Wow Bueno, voz súper limpia y sana, qué pasó acá, quién pudiera Pero yo ya noto algo como cierta, cierto color en la voz, como cierta colocación que tiene que ver para mí con el lenguaje Con la fonética de su idioma tal vez Pero siento que está como acá, bastante abierto atrás Eso, ese es el sonido que yo escucho ahora Nada, escuché 34 segundos, tampoco podemos esperar mucho Pero saben también que tengo que cortar un poco por el tema que... copyright Ah, sí, me hace acordar a la de... pará ¿Cómo era? La de The Cranberries Su voz me hace acordar mucho a ella Ese quiebre laringio, ahí como constantemente Como débil ese quiebre Como que todo el tiempo jugando que te paso, que no te paso Que paso a la voz de cabeza, que no paso Sigo la voz de pecho Le da para mí un tinte muy lindo Y rompe con la monotonía también de estar siempre en un registro, ¿no? ¡Guau! ¡Guau, pará! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Esto es lo que yo pido, coherencia pido Que todo lo que ella está haciendo con la voz Tenga coherencia con la letra Porque vos imaginate que está interpretando también Entonces, también no O sea, como una de las cosas más importantes O sea, en el canto, viste Que siempre hay muchos aspectos para controlar Y para trabajar y entrenar Pero la interpretación es como fundamental Y esto de que ahí dice No puedo soportarlo más Y quiebra la voz Y como tiene cierto lamento En el sonido que ella está haciendo Bueno Bueno ¿Quién hace esa voz? No, bueno Pará Pará ¿Qué me está haciendo con el cuerpo? Está muy conectada con su lenguaje corporal No es solamente musical Es como también visual Y esta interpretación Y esto de que me toco Y que muevo el cuerpo de determinada forma Completa muchísimo a una presentación Me encanta como la propuesta La presentación me encanta Y todo lo que tiene que ver con su lenguaje corporal Siento como que un poquito hipnotiza Esa es la palabra Y como que quiero verla Quiero verla Escucharla Pero verla también Me pasa muchísimo con Amy Winehouse Por ejemplo Que también tenía como lenguaje muy corporal Bueno, pero por otras cosas Pobre que ya sabemos Pero más allá de eso Como artista También tenía como una performance De... De... Corporal también La amo Guau, esos coritos Me gusta porque acompaña mucho Como el apoyo con el cuerpo El sostén muscular Lo apoya mucho con el cuerpo Con los gestos La letra Se siente Se lamento en la voz Se dieron cuenta Que no hace falta Tener una voz con un caudal Está bien En esta canción No se mostró Pero capaz que sí Pero no hace falta Tener una voz como tan potente Para transmitir Y para hacer una canción Y que tenga dinámica La dinámica se la podés dar Con muchos otros recursos también No es solamente volumen Tiene que ver con cara Expresión Profundidad en el color De la voz que vos estás haciendo Porque como digo siempre Una nota la podés pasear Le das como muchos colores Y jugar con eso Y ordenarlo Como para jugar con los sentimientos Del que se está escuchando Porque para mí la música es eso Cantar es eso Jugar con los sentimientos del otro Y hacer que sientan Lo que vos querés que sientan Esta chica como que Está poniendo mucho de sí De su corazón Y como su expresión Y está como En un lugar muy vulnerable La veo La siento O sea Jack Que esté descalza Tiene un mensaje Me encanta Me encanta Chicos por favor La amo Ay Dios La quiero escuchar mucho ¿Cuántos años tiene? Porque para mí ella Como esa gente que vos decís Tiene 14 años Tiene 58 25 años Parece que tiene 14 Bueno no sé de cuándo es esto Pero no creo que tenga 14 años Y hoy tiene 25 Me encanta Me encanta Me encanta Esa desesperación Por No No Take me home Home or I Belong I can't take it anymore ¿Qué? No sé Ay no La amo Chicos No 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 La amo mucho Vieron que te dije Que estaba muy vulnerable Se la notaba Se la sentía Lo estaba dando todo Lo estaba recontando Desde sus adentros Siento que tiene técnica Siento que tiene técnica Es una voz Agradable No una cosa Que te pegue un cachetazo Acá así Con el volumen Pero es otra propuesta diferente Es una cantante Para escucharla desde otro lado Una canción es eso también Es una propuesta Artística No es solamente El despliegue vocal Pero bueno Yo me ocupo un poco de la técnica Pero bueno También Viste Uno puede hablar de cosas Si te gustó este video Ya sabes Ponele me gusta Compartilo Comenta Si te gusta alguna canción De ella Que quieras que yo haga Dejame en los comentarios Que yo me guardo Amis Gracias por haber llegado A este momento del video Como les digo siempre Que para mi es un montón Suscribite Compartime Un me gusta Todo lo que sea Que haya que hacer Hacelo Gracias por llegar A este momento del video Como les digo siempre Que para mi es un montón Les mando un beso enorme Y nos vemos en el próximo V D O Les quiero Chao